Casi sola, casi me controla Te quiero ride, como mi bike Hazme un tape, modo spike Caro como que tiene, un diamante en la puta Siempre me pone, por delante de esa puta So, 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 soori Baby, te quiero comer Yo, yo, yo te quiero hacer hentai Yo te quiero hacer hentai Yo te quiero hacer hentai Hacerte hentai Hentai Pa, pero mírate No pienses más Na que pensar Tan rico no puede ser De cuarona Pero estoy en cuarona